Y como es que usted supone? Dime Robert Oh no digámalo usted Estaba depositando la boleta Acabamos de depositarla Déjame una copia déjame verla Pero es público ya Es público pero que además tengo una Pero no es que me dé verla Yo le dije déjame verla Y así yo le tomo una foto Oh presidente Buenas señores La junta electoral se pone de lo Más interesante Presidente Dígame José Sánchez también Déjame ver la boleta Oh No 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 Te inscribieron a ti Te inscribieron como candidato O yo creía que te iban a aceptar José Sánchez y te vieron Te inscribieron como candidato Te inscribieron como candidato Te inscribieron como candidato Te inscribieron como candidato De lo más interesante Esa es el del Kun Vamos hablar de ella ahora A ver aquí Estaba ahora aquí Déjame verla No me digas que no la encuentras Entra Neni 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 Viste lo que usted le deba Por lo menos aquí La impresión ¿Me está huyendo? No, no, no. Díganme, espérense. Venga, señores, para que no crean. Él me está huyendo. Y yo lo tengo agarrado con la mano. Para que no crean. Díganme. No, no, por lo que se me quiere escomar. Díganme. ¿Cómo resolvieron su problema aquí en la Junta? La lista. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, usted tiene en la circunstancia un problema. ¿Cuál? De que había personas que estaban reservadas, que no podían entrar porque ya eso estaba. Entonces, había seis candidatos. Eso no resolvió el partido con la Junta ya. ¿Cómo lo resolvió? Llevando, completando a la mujer. ¿Completando a la mujer? Sí, sacando a la mujer. Pero espérense. ¿Qué de la mujer? No, espérense. Completando a la mujer. Por ejemplo, en la circunstancia dos vías ahí al de Alianza País. Lo llevan de candidato. ¿Al de? Al de Alianza País. Sí. Él me dio que sí que lo inscribieron como candidato. Y entonces, José Sánchez, ¿qué pasó con él? Candidato inscrito. ¿Lo inscribieron de candidato? Sí, porque aparte la receta de candidato. Pero, ¿y a quién sacaron para colocarlo a él? No, pero usted está esperando. Era la cinco que tenía que llegar. Usted nunca me ha oído. Mire, 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 señor. Le estoy agarrando para que no se vaya. Era la cinco y yo tenía que llegar. Eso la sé. ¿A quién sacaron para...? Usted sabe que yo nunca le he oído a usted nada. José, José Sánchez. Ven acá, ven. José, ven, ven. José, ¿a quién sacaron para ponerte a ti? Ay, ay, ay. A mí a nadie. ¿Eh? Yo fui policía. ¿Cómo resolviste eso, dime? No, ningún partido resolvió. Pero, ¿cómo? Dime, ¿cuál fue el mecanismo? Yo no tengo la menor idea. ¿Eh? No tengo la menor idea. ¿Tú no sabes cómo resolvieron eso? No sé cómo lo resolvieron. Porque tú eres un bajador. Sí. Dime. No, lo único que yo sé hacer bien es trabajar mucho. ¿Cómo? Lo único que yo sé yo es trabajar mucho. ¿Cómo fue que lograste ese asunto? No sé. Bueno, dime cuál fue el mecanismo. Pero, tú sabes, yo tengo siete años trabajando para esto. Siete años trabajando para esto. No, José Lid. Pero, ven acá, José Lid. Espérate. Explícame. ¿Cómo resolvieron el problema de la circuncrición 2? Yo no sé la boleta. Yo vine a buscar una certificación personal. O sea, nadie sabe nada, entonces. La boleta no se paga. Nadie sabe. Yo no sé. ¿Por qué usted es un estrategia? No, vine a buscar una certificación. Pero, ¿ustedes no saben nada, ninguno, ahora? Soy el partido, les digo. Ah, el partido. ¿Por qué usted es el partido? No, vine a buscar una certificación. No, vine a buscar una certificación. No, vine a buscar una certificación.